Tratar de ser bonito Bueno, pues hay que buscar las orejas Y voy a cambiar el pelo Y este conejo le acercó a un conejo muy bonito Este o este Creo que este Bueno, la cara me la voy a cambiar Bueno, no, voy a hacer la que tengo Pero ya voy a hacer este conejo Bueno Como soy un conejo blanco Voy a buscar una cabeza blanca Bueno, pues voy a hacer un conejo Soy un conejito Voy a poner la calita, la colita, la colita Nunca le debe de faltar a un conejo El conejo debe de tener una cuarta tempera Este te lo sigo abajo Y te lo sigo abajo Y te lo sigo abajo Ya puedo la cuarta y abajo Pues ya podemos Pero creo que voy a adquirir un conejo Porque creo que sea blanco como yo Este es un conejo Y me llevo el conejo Y me llevo el conejo